Los chicaneos, hubo debate de vicepresidentes. Y fue bastante visto, le digo. Tal vez la gente o la ciudadanía, los electores, esperaban otra cosa. Muy buenos días, Federica Mariconda, Daniel Núñez Vivares. Y Daniel Núñez, te saludan desde los cronistas de la mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo está, Federica? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia de Radio Alas. Un gusto escucharlos. Le agradecemos, te agradecemos, Federica, como siempre. Bueno, Federica, ¿alguna experiencia tenés en organizar debates y en ver debates? Realmente pobre lo de anoche, ¿no, Federica? Hay mucho, como siempre, mucho para desentrañar. Pobre en cuanto a conceptos, a propuestas, pero muy interesante también las chicanas que se cruzaron, que hacía referencia a Daniel, porque desde mi punto de vista fue muy interesante ver, hubo chicanas muy fuertes, pero se dijo con un estilo de cierto aplomo que creo que estuvo bueno y que suma al intercambio, sobre todo en estas elecciones que están tan peleadas, a un intercambio que hace a la democracia. Se dijeron cosas muy duras unos a otros, ninguno se quedó, digamos, en esto... Sí, sí, ninguno trató de quedar mal parado o descolocado, salvo lo que le manifiesta Petri a Del Caño, que Del Caño no supo cómo objeccionar de alguna forma. Pero, bueno, se vio que... A ver, coincidís que toda la política argentina actualmente está yondando a la figura de los libertarios? Pareciera que sí, bueno, y la gran sorpresa, esto ya saliéndonos del debate, vemos declaraciones de Eurnequian ayer que nos sorprendieron. Eurnequian, para aquel oyente que a lo mejor no esté tan empapado en la cosa política, ha sido uno de los principales promotores o financiistas de atrás de Javier Milley, y ayer dijo, en una rueda muy importante de empresarios, que teníamos que tener mucho cuidado con Milley porque era un posible dictador y que quien podía garantizar un orden de la economía en el país era Patricia Bullrich. Esto sorprendió porque Eurnequian, que es quien ha estado en Aeropuertos 2000, en el Grupo América, y para quien ha trabajado Javier Milley y quien lo sostuvo hasta ayer que le soltó la mano, que diga eso, nos llama mucho la atención. Algo está pasando, indudablemente, se está viendo el peligro de este fenómeno que fue en crecimiento absoluto y que los tiene preocupados a todos aquellos que quieren sostener y cambiar la cosa como ha venido hasta ahora, sostener el equilibrio económico, pero también cambiar aquellas cosas para que podamos repuntar. Federica, bueno, esto que vimos anoche, ¿puede ser la antesala de un debate también lleno de chicanas para presidente y pocas ideas? Va a ser fuertísimo, va a ser fuertísimo el debate, ojalá sea con más ideas. De todas formas, detrás de la chicana hay cosas que son importantes a observar. cuando a la candidata vicepresidente de Milley, Victoria Villarruel, le dicen que no tuvo quit hasta que entró como diputada, que de qué trabajó. Y le dicen también que siendo la seguridad un tema que a ella le preocupa no ha presentado ningún proyecto para mejorarlo, está hablando a las claras de una persona que sí, a lo mejor tiene una postura sólida, ideológica, desde lo ideológico, pero realmente no ha trabajado, ni antes del Congreso, ni adentro del Congreso. Entonces, son chicanas, pero que también nos están mostrando las características de cada personaje y nos están mostrando también realidades. Entonces, detrás de las chicanas, por ahí, está bueno escuchar. Sí, bueno, buen día Federica, ¿cómo te va Daniel Núñez? Te saluda. Esto que acabas de plantear es una realidad, ¿no? En algún momento se le dijo, no sea cara dura, no presentó nunca ningún proyecto en referencia justamente a la seguridad. Teniendo en cuenta de que Javier Milley la presenta como una experta en seguridad, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, sí, es experta. Ajá, bien, ¿y qué ha propuesto? Para que desde el Congreso se puedan ya, ya que ella tuvo acceso a ese lugar que realmente es un honor, ¿qué ha hecho para, qué propuso para que se revierta la situación? ¿Y por qué entonces va a ser algo diferente? ¿Cuáles son las ideas después? Si no lo ha hecho ahora en el tiempo en que es diputada de la Nación. Entonces, y algo, otra cosa que se le dijo y que va en sintonía con la apreciación de Urnequian, se le dijo algo así como, no me acuerdo el término exacto, pero como que sos una impostora o una infiltrada de la democracia. No, fue... A ver, corríjame, por favor. Agustín Yossi, fue muy dura que le dijo, sos una infiltrada de la dictadura en democracia. Exacto. Fue muy duro y va en consonancia con lo que algunos están también advirtiendo de una posible dictadura en un eventual gobierno de Milley y Villarroel, un poco por la ideología que tienen y que han demostrado Villarroel puntualmente, pero también por el estilo de Milley y la falta y que no va a poder gobernar sin tener un Congreso a favor porque tampoco es capaz de conseguir consenso y está solo. Sí, lo acompaña un par de sindicalistas que representan cada vez a menos gente trabajadora porque cada vez hay menos trabajo estable en la Argentina, pero no van a poder conseguir consenso y van a tratar o sea, es una vuelta al pasado. Milley y Villarroel son quizás desandar estos 40 años de democracia que aún con tropiezos hemos sabido conseguir. Federica, ¿qué opinión te merece la figura de Giorgia Meloni? Bueno, no, una mujer realmente muy sólida, también con ideas muy claras. yo no no soy partidaria de ser a lo mejor tan extrema en algunas cuestiones, pero creo que indudablemente es hoy una de las figuras de la política y de las figuras femeninas, ni que hablar, con más relevancia a nivel mundial. Te lo pregunto porque esta mañana seguramente tal vez has tenido oportunidad de escuchar a Patricia Bullshit manifestando que bueno, hoy por hoy es su referente europea es decir, la candidata a presidenta Patricia Bullshit tiene como referente a Giorgia Meloni. Obviamente también hizo una mención a la figura de Angela Merkel, una gran negociadora, efectivamente. Ya no tenemos a Merkel como faro de la política internacional que realmente tuvo una gestión desde Alemania para toda la comunidad económica europea y hacia el mundo que fue impecable y yo veo rasgos muy parecidos en Patricia con lo de Merkel más que con Meloni pero bueno, ya estando Merkel a un costado de lo político creo que puede irrumpir Meloni como una mujer que dice las cosas a ver, ¿qué rasgos comunes veo con Patricia? Dice las cosas sin medias tintas, dice la verdad sin filtros, sin falsos esmerillamientos para quedar bien, dice lo que piensa con una sensatez tremenda y quiere volver a los valores, a los valores esenciales que a veces con los gobiernos populistas comienza a desdibujarse todo en el entramado social, entonces tenemos que volver a hablar de las cosas con su nombre como lo hace Patricia y como lo hace Meloni a nivel desde Europa, ¿no? Te llevo a otra situación que también se presentó en la tarde noche del día de ayer y es, bueno, una cena que llevó adelante la Universidad de Itelia donde hubo... Doctor Cuato de Itelia claro, Doctor Cuato de Itelia exactamente que, bueno, convocó a gente del oficialismo, de la oposición a privados, empresarios, donde hubieron unos análisis muy importantes que tienen que ver fundamentalmente con la economía y con qué no se espera depende quién gane justamente las elecciones próximamente en la República Argentina. Había mucha ansiedad por parte de los privados fundamentalmente en la preocupación de una economía que fue lo que más consultaron los empresarios que afirmaban que muchos de sus clientes ya a nivel internacional le habían o le estaban hablando y solicitando qué puede pasar en un escenario de una hiperinflación este fenómeno que nos puede salir muy caro, ¿no? Estamos al borde de una hiperinflación evidentemente ayer lo escuché el profesor De Paulo hablar de que con esta cantidad de dinero que se está tirando al mercado con lo que se denomina el plan platita por parte del gobierno nacional por parte del ministro que es candidato va a explotar sin ninguna duda hasta inclusive le puede explotar a él mismo dentro de un par de meses cuando si es que él es electo presidente de la nación me refiero a Sergio Massa la verdad que estamos en una situación económica bastante bastante embromada, ¿no? La irresponsabilidad del ministro y candidato Massa es de un tamaño sin precedentes toda esta campaña que está haciendo con fondos públicos y estas leyes que supuestamente a ver bajar impuestos obviamente uno siempre si lo mira y lo lo plantea es lo que queremos y es lo que nosotros también apuntamos pero de una manera responsable es decir haciendo acciones para gastar para bajar el gasto público cosa que haya un equilibrio porque esto ha supuesto a bajas de impuestos que tanto aplaudieron desde algún sector del sindicalismo ¿qué es lo que nos va a traer? mayor inflación nos está poniendo al borde de la hiperinflación entonces es de una irresponsabilidad absoluta lo que le den a algunos por pagar con tarjeta de débito se los quitan a todos con la inflación que es el impuesto más realmente desproporcionado y desalmado que estamos teniendo en la Argentina esta irresponsabilidad de masa realmente nos está llevando al borde del colapso también a retroceder años en la Argentina y generando una situación muy preocupante para el próximo presidente o presidenta que tengamos en el país seguramente eso preocupa en todos los sectores y es lo que se vio reflejado y por eso esta ronda de preguntas de estos sectores empresarios del sector privado que quieren escuchar y en esto hago también un paréntesis algo importante es que desde están quienes dicen de la dolarización y se sabe que la dolarización no es aplicable pero además la novedad es que ya la Corte Suprema de la Nación está diciendo que no es constitucional es decir más allá de que la trataran de imponer la justicia la va a dar de baja disculpen estoy en un lugar de mucho ruido no importa sabemos que andas en la calle te tomamos muy bien Federica bien qué suerte así que bueno ojo con eso porque además intentar dolarizar es ir contra la constitución que sostiene nuestra moneda nacional como si fuera una bandera es parte de nuestra identidad nacional claro en realidad el presidente de la corte no fue contra la dolarización lo que dijo que inconstitucional romper nuestra moneda exactamente romper nuestra moneda eso no lo permite la constitución también debo entender que el gobierno debería cuidar el valor de nuestra moneda lo cual también está cumpliendo con la constitución ¿no Federica? totalmente a ver es parte de nuestra identidad nacional la moneda entonces procurar barrerla totalmente e imponer una moneda extranjera es ceder nuestra soberanía entonces por eso por suerte desde la corte suprema ya están poniendo luz amarilla ojo porque esto desde la justicia también vamos a hacer que no prospere Federica sí adelante en todo este contexto más allá de lo interesante de las chicanas que se pudieron observar anoche entre los candidatos a vicepresidente de la república argentina en las próximas elecciones del día 22 más allá de este trato no hubo una una sola idea clara por parte de ninguno de los candidatos a vicepresidente de la nación y esto realmente quienes estamos en comunicaciones decimos pero se viven peleando y lamentablemente están destruyendo el país solamente con peleas mientras tanto pocas propuestas concretas nada yo no escuché ninguna ninguna hubo anunciados generales para favorecer las economías regionales luis petri habló de favorecer las economías regionales efectivamente sí 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 pero sí enunciados tampoco a ver esto un poco a favor de de los candidatos tampoco es sencillo bajar un programa de gobierno en los pocos segundos que se tienen para responder esto hay que hay que ser hay que concederles de alguna manera si esta esto que en tan pocos segundos y bajo la presión de tener que estar contestando este chicanas como ustedes decían es muy poco el espacio para explayarse entonces es cierto de todas formas fueron más enunciados generales que propuestas puntuales concretas que a nosotros nos quede súper claro lo que van a hacer la pregunta que te quería hacer referencia con respecto a esto es observando todo esto todo lo que está sucediendo lamentablemente en el país con este plan platita dinero para acá dinero para allá si vino un nuevo IFE o tal vez otra cosa que está pensando y que lo trajo como de alguna forma primicia mi compañero que podría haber una asignación universal para todos el famoso salario universal para todos lo habrá sentido a eso Federica pero más allá de esto un país destruido económicamente ya no hace falta que tiene más dinero ya sabemos que está destruido económicamente no remontan lamentablemente nuestras reservas de 10 dólares que se logran juntar 8 se invierten para que no suba el dólar en la timba en la timba financiera y con candidatos que creo que todavía no están a la altura de las circunstancias pero uno de ellos en particular el señor Javier Milley que de alguna forma que logró captar la bronca de la sociedad fundamentalmente en la juventud en aquellos que dicen ven todo el mundo jodió a la Argentina por lo menos este todavía todavía no lo conocemos ahora ahora da un poco de miedo saber que puede gobernar con esta con esto que él ha anunciado que va a ser dolarización que sabemos que no la puede hacer porque violaría nuestra constitución con lo que anunció que tiene que ver con la venta de órganos con la venta de niños con la aportación de armas pelearse con el papa decir que no va a tener relaciones con Brasil que no va a tener relaciones con China que son clientes muy importantes socios muy importantes de la economía argentina la verdad que asusta un poco lo que puede pasar en la Argentina gane quien gane asusta pero por suerte para tratar de poner una cuota un poco de optimismo tratar de ver el vaso medio lleno que lo hay estamos viendo como en las elecciones provinciales el país se está tiñendo de amarillo esto obviamente ustedes saben mi corazón está acá soy referente de cambio y entonces vimos que incluso este fin de semana una provincia como Chaco que es el seudo de Capitanich tuvo un voto mayoritario para el cambio y un radical que venía trabajando hizo una elección realmente histórica para una provincia como es el Chaco donde ganó directamente en primera vuelta y hemos visto en Santa Fe también y hemos visto bueno obviamente acá en San Juan con nuestro gobernador electo Marcelo Rego a quien Patricia Bullrich lo nombra entre los gobernadores jóvenes el primer gobernador que nombra cuando nombra es al gobernador de los San Juaninos y tenemos también San Luis y tenemos es decir estamos viendo también y ojalá este domingo en Mendoza tenga la misma suerte de Cornejo para ir haciendo una cadena en sintonía del cambio un cambio serio y ordenado que Argentina hoy requiere Federica te invito a que escuches este audio unos breves segundos con mucho gusto el Estado va a garantizar la escuela pública como dice la constitución vos lo que le vas a dar al alumno es un voucher para elegir donde quiera estudiar hay muchos amigos jóvenes de la edad nuestra que no pudieron estudiar medicina porque no podían pagar la privada porque la pública no la tenía vos le das ese voucher y el tipo va a ir a esa privada a decir vengo a estudiar medicina ¿cuál es la diferencia? es claro el concepto el tema es si el voucher te va a garantizar que esa familia va a poder solventar el estudio de todos los hijos que tenga por ejemplo por supuesto de toda la gente que quiera estudiar lo va a solventar lo que no va a solventar esa camada de lastra que tiene la Universidad Nacional de San Juan de 78 años estudiando y que todavía no se reciben te va a decir loco yo te pago la carrera ¿cuánto es la carrera? 5 años te pago los 5 años para estudiar pero la Universidad Nacional de San Juan es un nido de pericotes escondidos ahí que lo único que tienen es una lastra y encima confunden al alumnado y todo esto nació yo te voy a decir ¿por qué? porque la Universidad Nacional de San Juan lo que hizo el día lunes después de las elecciones preguntarle al alumnado quién había votado por mi ley y era más fácil preguntarle quién no había votado por mi ley y desde ahí que nació toda esta sata de cosas que vienen haciendo que lo único que han provocado es meterse más en el barro bueno declaraciones del candidato libertario Peluc Federica quieren ser más mileístas que el propio Javier Milei ¿cierto? Daniel primero que están mezclando los tantos porque empieza a hablar de los vouchers de las escuelas y termina y lo engarsa ahí nomás con la universidad cosa que es mezclar demasiado las cuestiones y no ir a lo de fondo que es realmente que el sistema de voucher tampoco es aplicable y además evidencia una falta de conocimiento efectivamente del sistema del sistema educativo porque no depende de la nación entonces desde la nación ¿cómo va a ser para estipular los vouchers? o ¿cuándo lo va a ser? es decir ha sido solo una declaración más que no se puede llevar a la práctica como hizo la de dolarización el tema de la universidad es otro tema que también hay que analizar que también pero es totalmente independiente del sistema de vouchers y José Peluc este hizo una muestra también de cómo funcionarios que han estado del lado de masa que son amigos y tienen vínculos con Uñac hoy están y que ellos han tenido expresión de peronista de izquierda de toda la vida ahora o de golpe es una persona libertaria yo realmente he tenido oportunidad de estar con él creo que todas las voces son importantes tenemos que escuchar no tiene que ver con vivencia política pero a mí me llama la atención me llamó la atención ver que a partir de este año Peluc es liberal cuando nunca antes se había expresado a favor de las ideas liberales y en esta respuesta que les está dando a ustedes donde está mezclando papa con camote también evidencia que no tiene sustento el proyecto del referente nacional que él está tratando de instalar acá en San Juan también a ver llama la atención va no llama la atención porque y ya de alguna forma ha empezado a molestar y a cansar la forma en que los libertarios se manifiestan hacia la prensa es muy grave lo que le pasó a Diego Sheikman el día domingo Federica en donde a ver quién va a tu programa ese es un signo de autoritarismo absoluto si van estos mierdas yo no voy no y esa forma aparte de insultar a quienes en las redes sociales en twitter se expresan con ideas contrarias está lleno está lleno está lleno de esto como a los colegas y esos meones exactamente o ignorantes a ver pichones pichones de la cámpora te digo ni la cámpora era tan violenta ni la cámpora era tan violenta yo me yo me he trenzado en debates en redes con muchas personas de la cámpora y tenían a ver desde lo ideológico era muy interesante sí muy interesante sí pero jamás este nivel de descalificación a través del agravio como estamos viendo ahora lo cual es doblemente preocupante y marca también que hay un gran sesgo autoritario y volvemos a las expresiones del mismo Ornequian ojo con esto porque está creciendo de una manera está tomando una envergadura y vuelo que está evidenciando sus ganas de ser un dictador y lo estamos viendo en quienes lo siguen con esta descalificación con este destrato a la prensa con esta es más el propio Milley dudó de ir al debate finalmente aceptó enfrentarse en el debate que por ley lo tenemos pero él no iba a ir porque no saben no saben actuar democráticamente es decir confrontar ideas con otras ideas la última Federica siguiendo con esto último decir nido de pericotes es el equivalente a decir un nido de yatas la universidad es desde mi punto de vista y yo que he pasado por los cautos universitarios insultar a toda la comunidad educativa Federica no es gracioso esto hay mucho que mejorar tendremos que tratar de rever que no cobren sueldos tan desproporcionados con el resto de la sociedad las autoridades universitarias tendremos que tratar que tengan un eje más puesto en lo académico que en lo político pero también hay que reconocer que hay trabajos intelectuales que de ellos depende la formación de las generaciones que tienen que salir a trabajar que hay mucha gente muy valiosa si los profesores universitarios no están bien pagos y también están ahí no podemos denostar a todo el mundo no podemos tampoco generalizar y por ahí si uno tiene puntualmente algún conocimiento de algo bueno nosotros ya que estamos en la arena política tenemos la responsabilidad de denunciar con nombre y apellido a uno pero no meter en una misma bolsa a gente muy valiosa en la mayoría que trabaja con mucho es dentro de lo que es este país donde la docencia la educación también van picadas entonces hay que tratar de rescatar y mejorar tú diré que haya que mejorar pero sin descalificar Federica te damos la última se suspendió la visita de Patricia para el día domingo Federica al final estoy sincera no estoy segura me llegó la versión pero no estoy segura lo cierto es que tampoco tenía yo una agenda bien el domingo no iba a ser porque el domingo son las elecciones de Mendoza pero no estoy segura es solo una versión por ahora no la puedo yo ni confirmar exactamente correcto perfecto Federica te agradecemos por tu atención por tu colaboración como siempre y obviamente te vamos a estar consultando con la información política y de comunicación así lo requieran que tengas buen día Federica muchísimas gracias buen día muchísimas gracias un gusto hablar con ustedes muchísimas gracias no por favor gracias Federica fue Federica Mariconda charlando con los cronistas de la mañana Daniel Daniel 12 horas 15 minutos vamos a una breve tanda y enseguida vamos a seguir conversando vamos a conversar con el doctor Miguel Arancibia también le vamos a preguntar si es la salida gracias